1 1 6 10 15 19 19 20 20 21 20 mami yo la vi jugando en la cancha, tu eres loco, la voy a buscar en la escuela, la voy a buscar en la escuela de fútbol, yo le dije, donde hay escuela de fútbol de mujeres y tu eres loco, de pronto salió un día, él se fue a trabajar y se paró en la cancha de allá del Cementerio Universal y vio jugando, y el que se presentó donde varios técnicos que estaban ahí, le decían que no, que no, porque era niña, y él dice que ya después se presentó donde un señor que se llamaba, apellida Montaño, que era la escuela Montaño, y el señor y que le dijo así sin ganas, llévela para ver, si él me dice a mí, así que él le dijo sin ganas, yo no la llevo, pero él se quedó calle y me dijo, mami, lleve a la cancha de los pinos el miércoles, que van a coja a Irán, y yo llegué con un poco de pena, porque eran puros niños, y cuando la comenzaron a Provencia, el señor dijo que se quedara, llévenmela a la cancha que hay partido el domingo, tenía siete años, iba a cumplir siete años, se dio hizo tres goles, y siguió ahí en el campeonato, ella empezó a jugar hace tres años nada más con mujeres, pero ella jugaba era puro varón. Si yo quiero ser futbolista, tengo que estudiar en la universidad, me quiero graduar, yo también sé estudiar y ser futbolista al mismo tiempo, porque tengo un trabajo duro, el Germán Barra Escantillo, de Fe y Alegría, me apoya, los profesores me dan permiso, mis hermanos me apoyan, Víctor, André, que me vio en casa, Jordi, Laura, Sara, ellos siempre me apoyan, mi mamá, de Chivitica, que me ha apoyado. Yo decidí ser futbolista porque yo siempre me iba a jugar en la calle con mis hermanos, yo los veía, y desde ahí fue que a mí me gustó el balón, ser jugadora. Es una niña con un talento enorme, su personalidad es bastante humilde, sencilla, hasta inocente en algunos momentos diría yo. Es una niña que tenemos desde el grado sexto y ha participado en los Juegos Intercolegiados desde ese entonces y nos ha regalado muchos títulos a nivel distrital, departamental y regional. Quedamos campeones en dos torneos alternados, jugábamos un día hasta dos partidos, en la cancha el Carmen y en la cancha universal, el mismo equipo, jugando con niños. Fue la goleadora de los dos torneos y en ambos quedamos campeones. En la final del universal le ganamos la final al junior precisamente. Yo la definiría en una palabra humildad, porque ella a pesar de jugar muy bien el fútbol, ella siempre se ha destacado por su nobleza, por ser muy amable, a pesar de lo tímida que es. Ella es una persona muy buena porque su corazón es muy grande y todo lo que ella desea es mejorar y no solamente piensa en ella, sino también en su familia, en sus amigos. Que sea grande. Tengo fe porque yo sé que mi hija tiene talento. Es una niña que tiene un talento enorme y si se lo saben explotar, se lo siguen trabajando a medida que va pasando el tiempo, esa niña, como yo le digo, tiene que llegar a Europa con el favor de Dios. Yo la veo representando a Colombia en otros países, en Europa, en algún mundial, algo grande, porque ella siempre ha pensado en grande y eso la destaca demasiado. Yo sueño ser una de las mujeres del mundo, una, una de las mujeres privadas, a toda mi familia, a los obres, a los humildes, todo eso, porque como siempre tiene que tener humildad entre todos. Si no hay humildad no hay nada. ¿De qué vale ser rico si no hay humildad entre nada de eso? ¿O de qué vale ser fútbol si no hay humildad? ¿De qué vale ser fútbol si no hay humildad?